Buenos días Colocando lonas A esta hora de la madrugada El PRD trabajando para nosotros en las sombras Y acá adelante Vi algo muy curioso No voy a cortar la transmisión Vengo aquí en Delfín Madrigal Accediendo a los límites de velocidad Voy hacia el metro CU Porque acá adelante Sobre Delfín Madrigal y Las Rosas También están colocando mantas Las mismas mantas de mal gasolinazo El PRD sacando taja a la política Haciendo campaña Podría ser un Un poque Un poque PRD Como decía Este Este Ay no me acuerdo Salvador Camarena Que requetió por ahí Arne Pues puede ser así un poque Un poque PRD Entonces aquí en Las Rosas y Delfín Madrigal Perdón que no lea los comentarios Pero vengo manejando Este Pero saludos a todos Aquí en el PRD En el PRD Aquí en Delfín Madrigal Hay tres patrullas Estaban las patrullas estacionadas Y no les están haciendo nada No les están diciendo nada Están colocando mantas por LG 10 Por todo Santo Mundo Por Lioacán Por Avenida Azteca Ahí en el crucero de Del Iman y Delfín Madrigal Como ahorita filmé Y las patrullas Pues no les dicen nada A lo mejor porque son Autorredistas A lo mejor porque Porque ya les dieron su moche No sé Son la Una 26 de la mañana Una 26 de la madrugada Aquí ya pasamos el metro CU Híjole ya se movieron las patrullas No las alcancé Que me Les voy a quedar mal con el reporte Aquí estaba Si caray que barbaridad Les voy a quedar mal con el reporte Pero acá están poniendo la otra La que les dije Vengo sobre Delfín Madrigal Y este es el crucero de De las Rosas Ahí está la otra manta No se alcanza a ver por la Por la noche Pero ahí está el módulo de policía Miren Y aquí todos trabajando Muy a gusto Entonces pues así Nos las gastamos Aquí en el defectuoso Saludos a todos Y Seguimos en contacto Chao